Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, cuando alguien te dice, por fin, ahora ya se pueden empezar a ver pelis de Navidad, y tú piensas, llevo todo el confinamiento viendo Love Actual y cada ocho horas, de Vodafone You en Europa FM, y alguien que hay que tomarse cada ocho horas porque es medicación para el alma, es nuestra querida Leonena Castell. Soy medicación para tu alma, sí. Bueno, ya está. Bueno, fijaos, siempre me pasa alguna mierdecita cuando vengo aquí. Últimamente el programa no me está trayendo suerte, no sé qué está pasando, pero últimamente, bueno, hoy, mira, manchita de café, aquí, me ha dicho, le pongo la tapa cuando he cogido el café, te pongo la tapa, no me ha dicho, le, por si no sería señora, le pongo la tapa, ha dicho, te pongo la tapa, chica, y yo le he dicho, sí, por favor, y me ha puesto la tapa, la falsa tapa, o sea, la tapa que no está bien puesta, entonces claro, he bebido café y ahí en medio de la calle, pues mira, todo manchado, esto la va a dedicar. ¿Y puedes hacer la sección o...? Y puedo hacer la sección, porque atención, traigo una noticia increíble, muy bien apuntado, Alberto, ¿cómo te gusta que vaya al grano? Muy bien, ¿vas siempre así de directo? No me respondas. Vale, resulta que hay una noticia, ¿vale?, que me ha vuelto loca, que es, adolescentes acuden con falda a clase en protesta al castigo de un chico por llevarla. Me ha dado mucha fuerza, a mí también me ha dado mucha fuerza esa noticia. Y es que quiero que veáis el vídeo que subió en TikTok, ¿vale?, este chico precisamente, que para hacer una protesta, un acto feminista, ¿vale?, y un poco explicarle al mundo que la ropa no tiene género, pues acudió a clase con una falda. Porque le dio la gana, que también podría ser. Y porque le dio la gana. Tiene que ser un acto de nada. La verdad que yo también esto de que la ropa no tiene género, afortunadamente aquí, en España, ya hay muchos chicos que se han puesto falda, o sea, que a mí esto me alegra. Por lo tanto, que también me parece guay. Vamos a ver qué ha dicho el chico. Vamos a ver el vídeo y ahora os explico porque antes... Mira, ahí está. Esta falda que se la pedía una amiga mía porque me apetecía ir a clase con una falda y ya está, o sea, no hay nada más. Encima, yo vi este movimiento feminista de que los tíos estaban llevando falda en otros países, pues yo dije, pues vamos, un plus. Pues eso, que era una cosa que a mí me apetecía y un movimiento feminista que yo quería hacer. Y pues nada, os cuento. Vale, yo vivo en el norte, lo cual significa que hace frío. Entonces yo debajo de la falda llevo unos pantalones negros. Entonces cuando llegaba a clase en la entrada he dicho, tengo calor, me los voy a quitar. Me quito los pantalones e iba con la falda y una suda de la negra. Ya está, no iba con nada más. O sea, un saldo. Iba así, en plan, ya está, nada más. Yo sabiendo que me iban a mirar mal, porque eso siempre me da igual, las opiniones de los demás me dan igual, les pedí a las amigas mías que llevasen falda conmigo. Vamos, que mazo gente de mi clase siendo tía se han llevado falda con... Y bueno, me han mirado mal, ahora hablo de mí, pero es que a tercera hora han interrumpido en la explicación de mates para llevarme al psicólogo. Y el psicólogo estaba en todo el rato en plan, tú te sientes tía, no sé qué y yo les he dicho, no, no me pongo ningún género y si me tengo que poner soy tío. Encima me han dicho que me quiten las faldas si tengo frío, solo a mí, no a las tías. Pues no, es bastante tremendo. Perdona, que estamos en la época del pleizoceno. Bueno, pues a raíz de este vídeo se ha hecho viral, obviamente, no solamente aquí, sino en un montón de países y muchos chicos han acudido a clase pues en protesta un poco a que, a ver, primero, ¿por qué me tienes que llevar al psicólogo? Porque eso es una gilipollez. Pero luego es que encima también el chico sigue explicando en el vídeo que sus padres tuvieron una charla con él y que le castigaron. O sea, que también dices, ostras, volvemos otra vez a algunas conversaciones que hemos tenido previamente, que claro, ¿qué culpa tienes tú de nacer a una familia que no entiende que no eres capaz de ponerte una falda? Porque ya no es una cuestión ni de género, ni de sexo, ni de nada, es una cuestión de que me apetece ponerme hoy una falda y me la voy a poner, ¿no? Efectivamente. ¿Vosotros, chicos, qué pensáis de este tema? O sea, ¿a favor de que cada uno use lo que quiera o veis todavía que está muy estigmatizado del tema de la ropa? Totalmente a favor, lo que pasa es que yo si me pongo falda se lea parda. Hombre, es que tú tienes una cuenta de Instagram que se llama Las Piernas de Alberto, imagínate el día que te pongas falda. Es que no, no quiero, no, yo no veo, no. Puedes provocar muchos desmayos. Palillitos sexys. Yo llevo toda la vida utilizando ropa que he comprado en secciones de hombre porque, lo tengo que decir, ya está bien, las sudaderas de tío abrigan mucho más por alguna razón que no tengo ni puta idea. Con lo cual, cuando me quiero comprar una cosa que abrigue, me voy siempre a la sección de hombre. Pues eso está muy bien. Los jerseys y las sudaderas los hacen mucho más gordos. Oye, yo tengo muchos colegas que se compran los pantalones en la ropa de chica porque tienen menos talla y les queda mejor. Porque igual te hacen mejor fit, es que depende del cuerpo que tengas. Pero, ¿qué opina la gente en la calle? No solo nosotros, ¿qué opináis vosotros? Vamos allá. Han llevado a un niño al psicólogo en su colegio porque llevaba falda y además sus padres le han castigado. ¿Qué os parece eso? Pues me parece mal realmente, ¿no? Porque es libre de decidir lo que quiere llevar. Me parece muy drástico castigarle, llevarle a tal, sobre todo cuando es algo que simplemente vestir, ¿no? Y más siendo un niño pequeño que ya le estás condicionando desde que es pequeño y le estás condicionando en un futuro a no puedes vestir así, así. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero siempre con unas ciertas medidas, ¿no? Pero tampoco le voy a obligar a hacer nada. Que si él se siente a gusto con ello es libre de hacer lo que quiera, pero que no es lo más normal que hay. En general, cada persona, tenga la edad que tenga, es libre de elegir cómo quiere ir vestido, sea un niño, sea adulto, sea adolescente. Pues me parece fatal porque un niño puede ir vestido como quiera. Una falda no es para un niño ni para una niña, ni un color para un niño ni para una niña. ¿Tú crees que la ropa y los colores tienen género? Los colores no, pero alguna prenda puede que sí. Obviamente cada vez va menos esto. Totalmente no tiene género. El rosa es de la chica y el azul es del chico y eso sigue existiendo, pero no debería. Y uno te pierdas nada. Efectivamente, no debería. Como dijimos en un vídeo que salió hace tiempo aquí, que yo lo he visto en redes sociales, los colores son los colores, no le pertenecen a nadie. Totalmente. Y yo supongo que como estás en tu faceta social, no has venido sola. No he venido sola porque te ha ido un actorazo que lo vais a conocer porque ha salido en Vis a Vis, en Señores de Lampa, en Bayana Milán, que está ahora súper de actualidad. Él es Alberto Velasco. Espera, espera, espera. Por favor. Absolutamente wonderful Alberto Velasco. Trae un vestido que ya te digo que me lo tienes que prestar. Oye, y me encanta. Cuando quieras, te leí de cacahuete. Muy corporativo, ¿no? ¿Has visto? Yo es que lo tengo todo pillado. Sí, sí, bien de you. Claro que sí. Oye, Alberto, ¿qué te parece que este chico haya hecho este movimiento, pero que sobre todo, que todo el mundo se haya movilizado en protesta para que todo el mundo pueda llevar la ropa que le apetezca? Me parece necesario. O sea, me hace tener fe también en la juventud de este país. Quiero decir, es el movimiento que esperamos que tengan los jóvenes de este país. Porque luego también está lo contrario. Jóvenes que piensan todo lo contrario. Sí. Y están ahí como muy agresivos, mucha violencia. Porque el feminismo lo que trae es que a los chicos les ponen un sitio incómodo. Ajá. Como todo este movimiento feminista, ¿en qué lugar nos deja a los hombres? Y ahí está. Claro, es como un movimiento que empiezan las mujeres y los hombres se ven movidos por él. Exacto. Y entonces te descolocan, ¿no? Porque es como que no ha sido idea tuya, pero te afecta. Efectivamente. ¿Cómo no ha sido idea de un hombre? Algo que no ha sido idea de un hombre, por favor. Pero bueno, es guay porque seguramente, bueno, tú alguna vez en el colegio te has decidido poner alguna cosa que de repente no era la normativa de es de chico, sino que te has puesto algo de chica. Y te han dicho, oye, pues mira esto, te han señalado con el dedo. Todo el rato, todo el rato. Y antes, yo siempre he sido gordo y es verdad que las tallas de chica daban más talla. Y yo me iba para allá y no me lo compraba porque, claro, ponía chica ahí arriba. Claro. Esto tiene que desaparecer de las tiendas. Totalmente. Que esté toda la ropa como a disposición, ¿no? Ahí estoy muy a favor, porque fíjate que yo ahora voy comprando ropita también para el niño, o sea, aparte de lo que dice Ana, que es verdad que yo muchas veces utilizo prendas también que son de chico, las sudaderas. O sea, los que seáis de mujer por alguna razón han decidido que tenemos que pasar frío. Y están mucho mejor, o para el niño. Por ejemplo, hay leggings que muelan un montón, que son de print de así de rollo animales y tal, que ¿por qué no los hay en chica? Por favor. Te vas a la sección de chico, de niño, ¿no? Y es todo azul marino, verde militar, estampado militar. Te vas a lo de chica, rosa, estampados guays, glitter. Y dices, pero ojo, es que es un niño de dos años, porque no lo voy a poder vestir así, ¿no? Pero ya de adulto. Claro. Es que esté todo a disposición. ¿Qué es lo más ridículo que os habéis encontrado que hayan dicho? Esto es, este es de chico total o esto es de chica. O sea, por ejemplo, una cosa convencional como el azul es de tíos, ¿no? Como decía esta señora. Madre mía. Y el rosa es de chicas. Yo lo más absurdo fue una vez, haciendo un fitting, que era un jersey cuello vuelto. Me dijeron, no, esto es de chica. Y digo, pero Mary Carmen. Es un jersey cuello vuelto. Un jersey cuello vuelto. Yo no tengo cuello, soy una tortuga. Claro, qué tontería, ¿no? Muy absurdo. Realmente, o sea, a la gente que está ahora en casa y que nos está escuchando, a la gente que está conduciendo y nos escuche y tal, que se automire, ¿no? Y que analice las prendas que lleve a puestas. Y las que le gustaría tener puestas. Claro. Muy buena. ¿Cuál te gustaría tener puesto? Porque yo muchas veces, ahora en invierno salgo así a la calle porque me quedan las cojillas de lado. Pero... Pero mira, yo voy con falda y sin medias, ¿eh? Y sin medias. Tú eres una valiente. No, porque está muy bien. Airea. Airea a la zona. Te voy a hacer un... ¿Te imaginas? Airea a la zona. Me gusta. Si ya está en cada larga, ten traidecito. Pues ya ha habido un montón de veces que no me he comprado cosas por el que dirán. Y desde hace no mucho ya me he empezado a poner vestidos de mi vida. Y yo voy a sitios con vestidos y la gente dice, guau, me flipa. Ojalá yo tuviera. Ah, póntelo. Si no pasa nada. O sea, mira el pecho que me hace. Y aparte que es de barreras mental, ¿no? Que hay una cosa que no te atreves a permitirte el lujo de vestir como te apetezca. Total. Es bastante fuerte que en el colegio. O sea, no solamente te digan que dónde vas así, sino que encima te lleven al psicólogo, ¿no? Bueno, pero esto es como lo del Little Pony que pasó en Estados Unidos hace unos años. A un niño que iba con una mochila del Little Pony y todos los niños se metían con el bullying. Y le hicieron lo mismo. En vez de protegerle e ir al agresorio y decir, a ver, esto está mal, excluyen al niño que está siendo acosado. Le llevan al psicólogo, le llevan a casa. O sea, es como el mundo al revés. No puede ser. O sea, aquí lo importante es qué consejo le das, ¿vale? A un chico, por ejemplo, como este, como Miquel, ¿no? Que este chico en concreto es de Vigo. Le dices que estoy en el norte. Es verdad que siempre estamos acostumbrados que a lo mejor el norte es un poquito más convencional. Pero luego te vas al sur y dicen lo mismo. Es también muy convencional. Si no tan chaval, también es que es jodido. Porque claro, ya un adulto sí que te da igual. Tienes más herramientas, ¿no? Vale, el problema es... Un chaval de 15 años, de verdad que si te marginan ahí en el colegio... Si te estás construyendo socialmente y estás muy pendiente de tu identidad social y del que dirán y de los grupos... Bueno, pero este chico ha demostrado que tiene mucha valentía. Total. Es alucinante. Él al final dice, yo nunca me ha importado lo que digan los demás. O sea, quiere decir que al final, no sé si es una cosa que él se ha hecho a sí mismo, ¿no? Así de fuerte. O que de repente sus padres le han inculcado unos valores que están guays. Pero claro, luego si tus padres te echan la bronca por eso, hostia, ¿qué tipo de valores te han inculcado? O sea, ¿cómo animamos a los jóvenes que quieran hacer eso, pero que en su casa no lo tengan bien visto? Y que piensen, claro, que les van a echar la bronca. ¿Cómo les decimos que sean ellos mismos? Tienen que encontrar apoyos fuera. O sea, cuando tienes en tu casa una situación tan difícil, hay un montón de asociaciones, un montón de foros, un montón de sitios donde encontrar gente con tu misma motivación, con tu misma sensibilidad, grupos de apoyo LGTB, grupos de apoyo queer. Es decir, si aquí está siendo una situación complicada y me siento violentado, bueno, por lo menos tener otros sitios de apoyo y que eso me haga a mí sentirme más fuerte. Cuando venga a casa, yo sé que estoy respaldado por todo esto. Claro. Hoy ha habido una noticia muy guay, que es que la asociación Kif Kif, que es una asociación LGTB pero racializada, ha abierto un espacio de acogida a menores LGTB que son expulsados de sus casas. Joder, es que mira, dices esto y es que se me ponen los pelos de puta. Pero es que lo peor es que a día de hoy siguen siendo expulsados de sus casas, menores. Pero es que claro, es lo que estamos diciendo, es precisamente el caso de este chico, que dices, tío, o sea, que son tus padres, ¿cómo tus padres no van a entenderlo? Claro, o sea, ya no es que tú lo hayas dicho tarde, porque dices, bueno, ¿cuántos años tendrá este chico? ¿14? ¿13? ¿14? ¿14? No sé. Yo creo que aparte cuando a un chico le gusta vestirse de chica, ¿vale? Que no tiene por qué ser ni ni trans, ni ni ni... Claro, es que se asocia luego a la condición de género, a la orientación sexual. Nada, o sea, es simplemente que le apetece vestirse de chica. ¿Y punto? Punto, y ya está. Se acabó. Entonces, claro, que tus padres eso no lo entiendan, yo creo que al final es lo que tú dices, tienes que buscar un apoyo fuera, tío. Sí. Es importante que la gente sepa que si tú estás conectado a internet, puedas encontrar este tipo de foros, este tipo de grupos... De cuidado, de protección. Incluso a lo mejor a través de estos foros puedes encontrar gente con tu misma motivación o con tus mismas inquietudes dentro de Vigo, que a lo mejor ni lo sabes. Total, te da tanto miedo, está tan escondido. Te dicen que todo es mal, que todo es feo, que te haces como un caparazón. Y seguro que en Vigo hay un mogollón de gente que piensa como él y que hace en grupo. Aunque a los padres les parezca bien, si luego va al colegio y se la lían y es como... Aunque los padres digan guay, pero claro, si luego va a ir al colegio y... Vale, pues entonces, ¿sabes qué pasa? Que para eso están los grupos de Lampa. Mira, qué bienvenido. ¡Epa! Espero que no sean asesinas, ¿sabes lo que te digo? Claro, pero para eso yo creo que está, ¿no? Porque precisamente si tú tienes un hijo, lo que tienes que estar es preocupado de que no le hagan bullying en el colegio. Y si tu hijo quiere con una falda, tú lo que tienes que hacer es reunirte con la profesora y decir, mira, escúchame, tú no eres nadie para decirle a mi hijo que no puede venir con una falda. Y encima yo también te digo, yo le hacen eso a mi hijo y yo cojo y al macarra de turno lo moñeo. Total, porque es que hay que ir por el agresor, hay que ir a por él. Creo que ese mensaje que da Alberto es muy interesante, que en lugar de sobreproteger al agredido lo que tenemos que hacer es señalar la agresión y decir, esto es lo que hay que parar. O sea, él lo está haciendo mal, tú estás arrinconando a ese chaval. No a ese chaval que como lo han arrinconado hay que protegerlo, no, no. El chaval se ha atrevido a llevar eso. Entonces, ensalcemos obviamente que ese tío es un valiente y que el otro es un mierda. Totalmente, esa falda significa muchísimo, es un acto político, es un acto de rebelión, es un acto de así quiero que se me vea en el mundo, porque la ropa al final es performática. Yo quiero que me lean con esta ropa, quiero que me lean con estas gafas, con este moño, con esta falda. Entonces, es un mensaje que mandas al mundo. Y Miquel, con esos 15 años, yo te doy las gracias. No sé dónde, ¿a qué me la tengo que mirar? Pues a la que quieras. Miquel, cariño, muchísimas gracias. O sea, ole, ole. Un momento, ya que te tenemos por aquí, ¿tienes alguna cosa que contarnos, novedades? Ay, cariño, pues mira. Oye, pero piensa que has venido de gala. Hago un cambio de pierna. Estamos con la serie Bayana Milán, ahora todos los domingos en A3 Player. Qué guay. Y estreno libro. Ole. Esto es una cosa que me tiene muy fascinado, porque ha sido como muy de repente, el 24 hacemos la presentación, pobre gordo y maricón. Me encanta. Oye, pues de dónde sacas el tiempo, Alberto, ¿no? Hombre, cuando quieras, que aquí me vengo con otro look. Sí, sí. No me digas eso, no me digas eso, que tengo un armario divino. ¿En serio? Cuando traiga el libro, traigo lentejuelas. Perfecto. Deja firmado aquí. Lorena Castell, muchísimas gracias. Y un beso desde el U a Víctor, que nos ha encantado lo que ha hecho. Desde luego.